Quien es consejero presidente del INE en Nuevo León, nos va a platicar sobre actualizaciones. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días. Desde luego, ya primer domingo de junio y listo la ciudadanía para que participe y vote. Gracias. Hace unos momentos nos estaba dirigiendo palabras en la sesión informativa, en donde agradecía también a aquellos funcionarios presentes, pero también la ubicación de unas casillas, ya las dimos a conocer. ¿Actualizaciones que hay hasta el momento, licenciado, por parte del Instituto Nacional Electoral? Gracias, pues desde luego se están instalando las casillas electorales, son 6.098 que se instalarán. Desde luego, en la dinámica de la situación de un proceso electoral y la efervescencia política, lo importante es que la ciudadanía participe y participe bien. Yo te puedo comentar que los informes están llegando con normalidad, daremos más tiempo para que efectivamente esos informes lleguen y tengamos un corte de información. Pero hasta ahorita, de manera normal, está fluyendo y yo te puedo decir, se inicia como una fiesta cívica donde las y los ciudadanos están saliendo a votar. Nos mencionaban también sobre reportes de atraso de que estén abriéndose a tiempo las casillas. Bueno, obviamente esas 6.098 casillas se instalan a lo largo y ancho de todo el territorio de Nuevo León, en aquellos domicilios donde efectivamente con tiempo se vio y se revisó, si hay algún cambio se da a conocer, finalmente conforme a la ley, insisto, y va avanzando. Yo lo que le puedo decir a la ciudadanía es que salga, que participe, que vote, ya sabe dónde está su casilla, revise si es que no lo sabe y participe, salga, porque es importante que nadie decida por usted y participe. También mencionaba sobre alguna anomalía, algún reporte que quisieran hacer, ¿a dónde se pueden dirigir? Ah, bueno, si hay alguna anomalía, pues bueno, lo pueden denunciar a la FEPADE, se ha hecho una amplia difusión y desde luego el teléfono 01800 83 72 33, y desde luego se pueden comunicar a la FEPADE. Y estaremos informando desde luego conforme vaya el desarrollo de la jornada electoral. Recordemos que las casillas electorales cierran a las 6 de la tarde o hasta que atendamos al último ciudadano formado en la fila. Nos llamaba la atención que en la sesión, la primera que se dio esta mañana, destacaba cómo esta es la más vista por todos los medios. ¿Por qué? Gracias, desde luego el hecho de que ustedes estén aquí en las instalaciones del INE le da la importancia y de que estén transmitiendo a toda la ciudadanía. Lo que podemos decir es que efectivamente tuvimos un número alto de observadores electorales a nivel estatal, tenemos observadores de otras instituciones electorales de otras entidades, tenemos observadores de la Organización de Estados Americanos, tenemos observadores del Consulado Norteamericano en Monterrey, tenemos prensa también, aparte de la prensa nacional y del Estado, prensa extranjera. Entonces, es importante que está a la vista Nuevo León del proceso electoral y la vista le da un blindaje ante cualquier situación problemática que se pueda dar. Creo que es importante que reflejemos que la civilidad que existe en Nuevo León es propicia para que en libertad y con toda oportunidad puedan decidir a sus gobernantes. Muy bien. También nos podría brindar alguna información sobre la ubicación de casillas o algún teléfono o también un link. Bueno, es 433-2000 la ubicación de casillas, pero yo te diría, es más fácil hoy en día con cualquier página en internet, se pueden verlo, diferentes lugares donde pueden encontrar la ubicación de casillas. Aquellos que están fuera de su lugar de origen en el sentido de la entidad pueden votar en casillas especiales. Entonces, también la invitación para que participen. Muy bien. ¿Algo más que se necesita, por ejemplo, para aquellas casillas especiales? Nada más con la credencial del elector. Lo único que tienen que acudir las y los ciudadanos es con su credencial presentarse y, desde luego, si hay fila, esperar a que le toque el orden formado en la fila y con gusto lo estaremos atendiendo. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más que quiera agregar? No, muchísimas gracias a ustedes y estaremos dándole seguimiento a esta fiesta cívica jornada electoral. Gracias, licenciado Sergio Bernal Rojas, quien es consejero presidente del INE Nuevo León. Vamos con ustedes a la...